... La Escuela Popular de Medio Comunitario ya empezó su cuarto año. Nació en la lucha por esta ley de servicio de comunicación audiovisual que hoy está vigente porque entendíamos que había una enorme capacidad de construir espacios para capacitar. Es una capacitación tanto en radio como en televisión a partir de los 18 años sin tener el requisito de haber terminado el secundario. Y para nosotros fue un gran desafío y hoy en día lo estamos celebrando con este comienzo de este espacio de jornadas que estamos haciendo. Entendemos que la década ganada fue en el campo comunicacional haber logrado llevar adelante esta ley de servicio de comunicación audiovisual, haberla puesto en vigencia y que Clarín, el gran monopolio, se haya adecuado. Esa es sin duda la década ganada en el campo comunicacional, entre otras tantas. Y de aquí en adelante, la década por ganar entendemos que es dar esta batalla cultural que significa para todos nosotros la ley. Y la escuela tiene ese objetivo, sumar hombres y mujeres que estén dispuestos a dar esta batalla comunicacional y a discutir y a debatir de qué se trata. El nuevo mapa de los medios todavía estamos tratando como Estado de llevar adelante las cláusulas que permiten la desconcentración. ¿Por qué? Porque a la luz y al calor de la discusión de la nueva ley hay muchas nuevas radios, nuevas productoras de contenidos, incluso nuevos canales que ya han empezado a trabajar en un marco que les permite trabajar mejor pero están buscando espacios, ya sea hetero o pantalla. Pensamos en una capacitación integral para que cada uno que haga el recorrido de la capacitación de la radio pase por todas las distancias de la radio. Y lo mismo en televisión. Y nosotros fomentamos mucho que cada estudiante que por aquí pase produzca, produzca contenido. Y ahí es cuando empezamos a articular, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Seguridad, con el AFSCA, digo, con el Estado que se hace presente dándole posibilidad a los estudiantes de la escuela que puedan llevar adelante sus producciones. Y después dar una disputa por el contenido. Esta escuela existe porque existe un Ministerio de Trabajo que entiende a través del programa de formación continua que no solo el rol del Ministerio de Trabajo es crear empleo, que lo ha hecho, sino que aparte es crear espacios que capaciten y que formen para que después puedas acceder a ese trabajo. Hay que tener una mirada positiva. No solo están surgiendo nuevos medios, sino que incluso los medios existentes han acatado ya en forma unánime que existe una nueva ley, que esa ley debe ser cumplida y que parte de los requisitos de esa ley es que haya espacios para medios y producciones independientes.